Yo no me gusta hablar de mi persona, pero bueno, es una caricia al alma que le hacen a uno con tantos años de trabajo, de dedicación, que se acuerde así la gente de la asignatura. La verdad que le tengo que agradecer a Adrián Valenzuela, que fue el gesto, y a todos los diputados que ayer estaban ahí. Y sentir ese calor de toda esa gente, como yo le decía, ellos son elegidos por el pueblo y el mercado es un lugar del pueblo, así que doble la mención, contento, disfrutando este momento y bueno, y esto lo único que hace es que yo en persona redoble mi esfuerzo para seguir poniendo al día y poniendo y actualizando este mercado a algo más moderno como el tiempo, sin modificar ediliciamente esto, porque Salta ya tiene tres, cuatro shoppings y necesitan tener algo que tenga la idiosincrasia del salteño, las costumbres del salteño y es lo que nos toca a nosotros mostrar. Y gracias a Dios teniendo las muy buenas respuestas del turismo y de todos los salteños que nos visitan el día a día. O sea, vos llegás a un lugar lujoso como un shopping, es un lugar muy comercial, con muy buenas alquileres, todo bueno esto, acabo el día que empecé a pensarlo, dejé de pensar en la gente, en los que nos visitan y empecé a pensar en el negocio inmobiliario, capaz que se te da la loca y quiere transformar esto. Pero yo pienso que Salta tiene que mostrarle al mundo lo que son sus costumbres, como te dije recién, su indiosincrasia, ¿para qué? Vos ves el turismo acá y se vuelve loco con los condimentos, con los murales que hay sobre calle Florida, lo que es todos regionales, los mates, los portatermos, los ponchos salteños que todo el mundo compra uno y se lleva. Así que bueno, la verdad que me sorprendió mucho, totalmente agradecido a la Cámara de Diputados, al Adrián, a todos los diputados que estaban ayer y que se queden tranquilos, que vamos a seguir luchando para que Salta siga quedando bien por medio del mercado ante el mundo, ante los turistas argentinos y ante los salteños más que nada.